este paro soy Shrek pues si muchachos como les venia diciendo como les venia, mira un totumo para los que no saben que es un totumo bien cole ya lo vas a dañar los camados que llevo el iPhone mire de aqui se ve mejor el rio Magdalena wow posa 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 bueno mi coronel si señor hoy vamos a hacerle a poner planchas yo quiero que me haga planchas oiste? hazme planchas como son las planchas como son las planchas hay distintas planchas ya tu sabes cual la primera que hace si yo soy su coronel yo quiero que me haga si mi teniente yo quiero que me haga 10 planchas púralo oiga señor tu estas infringiendo una regla o se va conmigo para la agencia militar no 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 bueno entonces hagame 10 planchas bueno eso se va a dejar una ajá y eso que es tu ay esos planchas de ropa no me dicen planchas no pero esas planchas no tu entonces especificate te manqué vale especificate venga aca venga aca venga aca venga aca venga aca oiga oiga venga 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 tranquilo tranquilo me tratas serio que que? no que 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 ah bueno me hace favor me respeto gracias hazme entonces 10 cunclillas 10 cunclillas ajá y eso que es? eso no es cunclillas eso es cunclillas es cunclillas venga aca venga aca venga aca tu este mas me esta cogiendo de pache eso que le pasa que mira bobo dale dale venga venga ya ya tranquilo ya ya serio ya ya pero si ya tu en serio bueno hagame 10 lagartijas 10? ajá y eso que es? 10 lagartijas subiendo una pared ahora jajá hei venga aca te voy a dar un chocletazo a tenme serio que quieres que lo lleve si quieres me lo llevo a ver si tu eres el que no te pasiste bueno te voy a dar un cogotazo venga venga como vea oiga venga aca ya bueno entonces si no puede hacer eso hagame tijera tijera ah dale pues ah jajá ya eso que ya ¿Hay tijeras de corta papel? ¡Pero a esas no! No, mejor váyase, váyase No lo voy a reclutar Mira, ya me dio miedo Atrévete para que veas Pago par del inicio nacional Ya, ya, ya Del inicio nacional Mira un pozo Un pozo carameloso Ahí fue, vamos a meternos Mira Mira Uy cole Vamos amigo Creo que se me tragó un moco por acá Espero que les haya gustado el video Transformate ¿Dónde estás? No te veo Una policía Bueno Ya saben, ¿no? Suscríbanse, comenten, denle like Hagan cualquier cosa Que si no tienen mala suerte Uhhh Que la tiraron plena, dura, clara Meo Meo Hasta luego, manitos Hugo ¡Hugo! Mamamamamamamah ¡Gracias!